hola gente bienvenidos a un nuevo canal de SEOFROCOTO4 Marbe Cosío, en el rondo de YouTube segunda parte, segunda parte décimo aniversario así era, décimo aniversario de Club Culiacán Extreme aquí seguimos todavía la ruta de las majadas majada abajo, de arriba empezamos vamos a salir a majada abajo ahorita empezamos haciendo carnita ya hace hambre a esta hora empezamos, todavía nos queda un buen rato esperemos que se ponga intenso todavía porque estuvo, como pudieron ver la primera parte se puso intenso, allá sigue intenso todavía aquel todavía sigue queriendo subir así se terminó el video pasado todavía sigue, tiene como una hora queriendo subir y ahí sigue loco acá ven la gente de México ahí se puede ver la gente de México hasta acá queriendo subir todavía, ven los locos de Culiacán de los Chaburrucos la Macumba la Black Sawa de los odiosos gente de Chaburrucos, de Mazatlán y la Madre y aquí seguimos todavía gente ten pendiente a ver cómo nos ponemos la segunda parte del video no sabemos qué nos espera allá todavía está bueno el video está largo el trayecto todavía y aquel sigue todavía queriendo subir esperemos que no se voltee porque la neta el paso está bien difícil está bien difícil pero sigue terco el cabrón pero bueno señores vamos a darle sigan suscribiéndose si quieren ver más contenido como este sigan compartiendo dándole me gusta no me gusta lo que quieran comentarios todo el power y fuga a ver qué nos espera la segunda parte de Culiacán Extreme décimo aniversario como el DEPLE ya te sigue ruteando ya comieron le siguen dando falta todavía por darle todavía espero no se me quede la carne no me voy a poner mi TOTO JGASON ANTIROCK RCB BITLOCK Viene bien con mucha chutama parece que es Sahara pero digo que trae chocho ya bien equipado bien el otro sin voltearse compadre sin voltearse compadre dile la presidencial producciones extremas ruta Sinaloa el palomito a la Evo wey todos los power síganlo aquí la presidencial a ver si no se voltea todavía no se le quita el susto como pudieron ver el primer video se volteó la presidencial seguro que todo bien un chingacito en la cajuela nada más un duali que trata de revesa pero todo fine ahí sigue la presi con sus 40s coilover defensa winch stubby con sus protecciones en las opicaeras en los costados bodyarmes barretas curvas la llanta que dicen que a la llanta de arriba le echa la culpa que por eso volteó de rato respira 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 ya me cambié el pañal ah bueno ah bueno ahí está la presi somos hombres no payasos ajá peludo para todos peludo para todos los areneros de los mochis de los lobos copa sombra llantas extras exóticas preocupado por si se va a quedar tirado para gente ahí se me queda tirado con la llanta es de chinga es de que a esta llanta la chingaron ruteando en Durango la chingaron y por mientras por siempre ahí la traen pero por mientras se me está quemando la carne por andar de mi totero y la chingaron y la chingaron y la chingaron y y y y y y que y y y y ¡Gracias! 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 ¡Aquí! Un jamón, dile, guista Un jamón Un jamón, dile Un jamón, negro ya subí por aquí yo después de tres intentos porque no entraba el bloqueo en frente ya subí por aquí bajé por ella y subí por aquí aquel guapo que yo subí por donde mismo quebró ahí está soldando la black sawa seguimos la ruta de carros todavía la subida para salir de la ruta del medio difíciles puede decir ya subimos varios subidos porque iba a subir también para que todos subimos por aquí seguimos todavía dándole al show que milaron que van a soldar al piti como de costumbre no es el golear pero es la vieja esto pero van a soldar está la plantona está la maquinona y eso piti espotea me como de costumbre el chapo soldando y haciendo los manesteres para que los carros sigan haciendo madre un saludo para todos siguen viendo los vídeos comparten y todo el power para que sigan viendo sus amiguitos y toda la gente sigan viendo los vídeos aquí es de su papá dando guerra con nosotros ahí estamos pendientes ya venen otra vez ya quedo ya, hay treno bajen la planta otra vez la máquina de soldar y todo otra vez a sentarnos por regreso se acabó la ruta se acabó la ruta segunda parte decimos número 51 el video ya estamos subiendo los carros ya la Blacksawa ya subió yo voy a subir la Cheroke la Colombiana ya lo voy a subir ahí viene el pichi negro feo ya estamos echando todos los power ya para irnos ahí estamos de arriba ya nos vamos un video un poquito más corto porque la acción la acción fue el primer video la neta el primer video estuvo chino este espero les haya gustado espero que se suscriban compartan déjenme aquí sus comentarios que ocupen que quieran que hacer o que show para ver para donde nos vamos que grabamos o que hacemos por lo pronto ahí estamos pendientes estén al pendiente de los próximos videos y fuga en estén al pendiente Chau.